Música Ok bebe, a ver, ¿qué es lo que ibas a decir? Papi es rey ¿Papi es un rey? Mami, no, por teatro Ahí estás, es que es para que te puedas ver Ok, dilo, ¿papi quién es? El rey ¿Y tú? La reina ¿Tú eres la reina? No, la princesa ¿Y quién es la reina? Mami Mami, lo que la quiero decir más Ok, dilo más, dilo Papi es rey Y yo era la princesa ¿Tú eres la princesa? Y mami, y mami Y mami Y mami Ajá, ¿mami es la qué? ¿Mami qué es? La reina Te amo Lo que la quiero decir más Dilo pues Papi es rey Y mami Y luna es la reina Y mami Y mami No, otra vez, otra vez Papi, ¿quién es? El rey Y luna es la princesa Y mami Es la reina Muy bien, amor ¡Vamos! No, no, no ребята , no te conozco